¡Familia! ¡Muy buenas noches! Y hoy, como cada martes, nos encontramos en nuestro Ministerio Virtual en Casa con Dios. Estamos felices de poder saludarles. Y hoy, con toda nuestra familia, con nuestro hijo Juan Andrés, nuestra hija Sara Isabela, y obviamente con mi esposa. Y sabemos que ustedes también disfrutan y se unen a este programa de parejas a través de nuestro canal de YouTube Soy CT. Así que, ¡bienvenidos! ¡Qué gusto poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes! Esperamos que desde ya estén disfrutando de estas fechas decembrinas. Ayer inició nuestro alumbrado navideño. Pero también, hoy es la oportunidad para dar gracias a Dios por la vida de nuestro líder Jimmy, que estuvo de cumpleaños ayer. Queremos pedirle a Dios porque todo el bien y su amor se ha descendido sobre su vida y sobre su familia en este nuevo año. Gracias, líder Jimmy, por todo lo que nos has compartido en este tiempo que ha sido de gran edificación. Hoy queremos dar gracias a Dios por tu vida, líder Jimmy. Tu ejemplo y cada enseñanza ha llegado a transformar vidas, pero sobre todo la de nosotros como familia. Eres un hombre molde, modelo y ejemplo, como padre, esposo, siervo, hermano, entre todos los roles que cumples. Deseamos que tu vida siga siendo ese instrumento de Dios para seguir edificando a todo el pueblo. ¡Feliz cumpleaños, líder Jimmy! Claro que sí, pero también recordarles que a partir de la otra semana tendremos una programación muy especial. Continuamos, obviamente, con esa participación de nuestro líder Jimmy en los espacios de 5 a.m. con teoterapia y meditación. Y vamos a tener desde las 8 de la noche un especial de Navidad en el espacio de Abo en los Cielos. Y continuamos con nuestra reunión de sábado, la reunión Raíces. Se llevará a cabo una programación a las 10 de la mañana para el Ministerio Infantil. Así que no te pierdas ninguno de nuestros programas de diciembre. ¡Qué bonito compartir este espacio con los niños! Recuerde que el Ministerio Virtual a las 10 de la mañana tendrá ese tiempo para que nuestros hijos estén allí unidos. El 24 de diciembre, nuestro gran evento, nunca antes visto. A las 7 de la noche, hora Colombia, estaremos celebrando el cumpleaños del Señor Jesús. Del 25 de diciembre al 8 de enero, estaremos transmitiendo únicamente los programas de teoterapia y meditación y abre los cielos en compañía de nuestro líder, Jimmy Chambor. Y para el 31 de diciembre, estaremos realizando un especial de fin de año a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Soy CT. Y estaremos reactivando todas nuestras reuniones a partir del 11 de enero. Y pueden visitar nuestra página para allí entonces ver toda nuestra programación. Durante esta semana mantuvieron una participación muy activa en las redes sociales acerca del tema que hoy estaremos compartiendo y desarrollando con Erika y Gustavo. Estos fueron los mensajes que nos registraron en el hashtag Mi Mejor Regalo Es. ¡Escuchemos! Para Carla María Llanza Gutiérrez, mi mejor regalo es mi vida entera, rendida a su servicio. Mi corazón para decidir amarle todos los días. Y para Andrea Carreño, mi mejor regalo es tener a mi familia conmigo, con salud y sobre todo que el amor de Dios reine en nuestros corazones. No solo en esta Navidad, sino siempre. Para Andrea de la Cruz, mi mejor regalo es el corazón de mi familia a los pies de Cristo. Mi servicio con amor, siendo ejemplo para que los sigan y vivan la experiencia del amor de Cristo. Si usted desea más información o profundizar en alguno de los temas visto o una asesoría personalizada en pareja, nos puedes dejar tus datos para ponernos en contacto contigo. Nuestro correo electrónico, parejas arroba soyict.org Y sea esta también la oportunidad para estas personas nuevas que nos dejen sus datos y poder contactarlos y si los desean, nos dejen sus peticiones de oración. Estos son los pasos que debemos seguir. Bueno, allí con nuestro dispositivo móvil en mano, te invito a que ingresemos a nuestra página soyict.org Y allí donde aparece, si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Por favor, demos clic en esa casilla. Allí entonces vamos a diligenciar nuestro nombre, el rango de edad, estado civil. Vamos a poner en esta casilla el género. Luego viene la casilla, quieres que te contactemos. Cuando le damos sí, nos va a aparecer el grupo de interés. Allí buscamos nuestro grupo de interés. En este momento sería parejas. Luego dejamos nuestro correo electrónico. El país del cual estamos escribiendo. Ponemos aquí nuestro número de celular. Por favor, déjalo con el indicativo del país en el que te encuentras. Y aquí podemos escribir nuestra petición de oración para que podamos estar orando por ti. Seguimos hacia abajo. Aceptamos la política de protección de datos. Y luego, con eso es todo. Enviamos la información y ya nos estaremos poniendo la mayor brevedad en contacto contigo. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Soy ICT. Y luego le demos clic a la campana. Y que así esto les recuerde toda nuestra programación para participar de cada uno de los eventos que vamos a tener en esta época y en el transcurso del año. Ahora veamos las imágenes que nos hicieron llegar con ese lugar de Navidad favorito. La cual han publicado con el número nunca antes visto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les invito a que escuchemos esos mensajes de gratitud a Dios por lo que ha estado haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Testimonios que lleguen de diferentes partes del mundo. ¡Veámonos! Hola familia, mi nombre es Karolain Robinson. Mi nombre es Carlos Gamarra. Somos de Babaoyo, Ecuador. Quiero dar gracias a Dios por su amor, por su cuidado, su protección. Hace aproximadamente un mes y medio sufrí un accidente camino a casa donde tuve muchas heridas. Pero más allá de eso yo sentí que Dios me dio una oportunidad de vida. El ministerio de parejas ha sido muy importante en nuestras vidas y ha puesto Dios en ese ministerio para que nos guíe a personas muy importantes para que nos dé esa dirección necesaria que necesitábamos en esos momentos difíciles. Mi esposa, como lo manifiesta, tuvo un accidente donde tuvo heridas en su rostro, en sus brazos, en sus piernas. Heridas que físicamente tuvieron que ser sanadas, pero sobre todo Dios obró en el corazón y esas heridas internas que solo Dios puede sanar. Damos gracias a Dios por la vida de esas personas que ha puesto en el ministerio. Y damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que hacen el ministerio de parejas. Hola familia de la ICT. Les saludamos mi esposa Grecia Robinson. Y mi esposo Luis Castro. Desde la hermosa ciudad de Babaoyo, Ecuador. Estamos muy felices de pertenecer a esta gran familia. Queremos dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno y fiel con nuestras vidas. Así es querida familia. Gracias al ministerio de pareja porque mediante sus diferentes prédicas ha llegado con el mensaje de la palabra de Dios. Y han sido de restauración y edificación para nuestro matrimonio. Y se han convertido en esa guía que nos ha ayudado a enmendar esos errores que como padres y pareja hemos tenido. Por eso hoy le queremos dar la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Gracias a las personas que comparten sus testimonios. Esto se convierte en un motivo más para alabar y exaltar el nombre de Dios. Quiero invitarles en este momento a que nos subemos unos segundos para que enviemos el link. Y les reenviemos la invitación a aquellas parejas que sabemos que les gustaría participar de nuestras enseñanzas. Así como cada martes nosotros las recibimos. Pero que por alguna circunstancia a veces no alcanzamos a motivarles. Que esta sea la oportunidad. En nuestro tiempo de oración los invito a que juntos como familia elevemos en agradecimiento a Dios. Por todo este tiempo que hemos compartido. Hoy nosotros estamos aquí unidos como familia para darle gracias a Dios por lo maravilloso que ha sido este tiempo con cada enseñanza. Le damos gracias a Dios por la vida de Gustavo y de Erika. Quien con tanto amor cada martes nos traen grandes enseñanzas para nuestra vida. Así que les invito a que ahí ustedes se unan en oración. Así es, ahí por favor que sea esta la oportunidad para abrazarnos, para acercarnos a Dios. Para entrar en ese lugar especial al que todos necesitamos ir en un momento. Yo les invito a que ahí tenemos nuestro rostro. Y sea esta la oportunidad de decirle a nuestro buen y amado Padre, gracias papá. Gracias por este año, gracias por todas esas enseñanzas, esas instrucciones. A un Padre por esas correcciones que nos han dado como esposos. Gracias porque eso es tu paternidad, Señor. Un papá que a través de su palabra nos guía, nos instruye, nos forma. Y hoy, Señor, sabemos que no será distinto. Por eso queremos presentarte nuestro corazón para que continúes tú hablando, Padre, de una manera concreta y directa, Señor, para que podamos seguir construyendo esta familia, Señor, que tú nos has delegado y nos has entregado, papá. Y que en este tiempo de alabanza seas tú obrando con poder y con autoridad en medio de todos nosotros, Padre. Dile, de ahí esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. He buscado por la vida Todas las gracias de alegrías Callejones sin salida Me he ocupado cada día Creí saberlo, nunca supe Que perdido yo vivía Aunque siempre pretendía Mi meta fuera cumplida ¡Dile! ¿De qué me sirve entender Todas las palabras Y mover cada montaña Si no tengo tu amor ¿De qué me sirve Entregar Todo lo que tengo Y si me entrego Por completo Hasta quemarme en el fuego Y sin tu amor 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 Necesito revestirme de tu amor, y si solo soy mi fuerza nada soy Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Díselo a él Mi simple amor, yo soy, mi simple amor, yo soy Mi simple amor, yo soy, mi simple amor, yo soy Voy a alabarte Señor y bendecir tu santo nombre, tú eres nuestro Dios Cuán amables, son tus moradas, son Jehová, los ejércitos, me anhela mi alma, usar el tu santo, mi corazón y mi carne, mi alma suya Por eso vamos a decirle a él ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Un corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Tú eres quien llena mi vida, me esperas ahí de fe, hoy me acerco a ti. Dile a él. Tú eres más amor que sana mis heridas, tu presencia transformando mi herida. Felices a ese Espíritu de amor. Espíritu de amor, mi nabilidad, que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, mi nabilidad, que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, mi nabilidad, que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, mi nabilidad, que tu corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida Esperanza y de fe Hoy me acerco a ti Tú eres el amor que sana mis heridas Y tu presencia transformado Dice que el Espíritu de amor Llena mi vida Y tu amor sea un río Dentro de mí Espíritu de amor Toma mi vida Ven y fuma tu imagen Dentro de mí Y a donde más iremos Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Nos acercamos a tu presencia Para exaltarte a ti amado Dios Espíritu de amor Toma mi vida Ven y fuma tu imagen Dentro de mí Espíritu de Dios Ven y fuma tu imagen Dentro de mí Ven y fuma tu imagen Y nosotros Hoy queremos exaltarte Y ahora cerrando tus ojos Dile Señor te damos gracias Por este tiempo Gracias porque tú eres nuestro escudo Gracias Señor Porque hoy como familia Podemos estar aquí unidos Señor Porque entendemos que En una relación de pareja No solamente somos dos Sino somos tres Porque tu presencia está con nosotros Que eres tú quien cada día Nos permite estar puestos en pie Para agradarte a ti Para buscar la sanidad interior Que nuestro corazón necesita Para que juntos como familia Podamos crecer y permanecer unidos Como es tu plan perfecto Señor Gracias porque siempre Das ese alimento Esa palabra de esperanza Esa palabra de aliento Esa palabra en el momento preciso Allí donde necesitamos escucharte Para continuar y seguir desarrollando Nuestra fe de los milagros Porque entendemos que Tener una familia Es realmente vivir En esa fe Porque es agradarte a ti Es negarnos a nosotros mismos Para entender tus planes perfectos Señor Gracias porque hoy estamos aquí Juntos como familia Entregándote este tiempo Aún dándote gracias Porque hoy tú nuevamente Nos das la oportunidad de buscarte Y de que tú nazcas en nuestro corazón Gracias te damos En Cristo Jesús Amén y Amén Hemos estado unidos como familia Para compartir este espacio Pero nuestro regalo de Navidad Es poder estar juntos Y así como Dios entrelaza Nuestras vidas Deseamos que lo haga Con muchas familias más Por eso es que nuestro mejor regalo Es llevar el mensaje de salvación A muchas personas más Y desde ya Estamos invitando a nuestro gran evento Del cumpleaños del Señor Jesucristo Este 24 de diciembre A las 7 de la noche Vía este nuestro canal oficial de YouTube Soy ICT Recuerden Es un evento Nunca antes visto Y como nos lo ha reiterado Nuestro líder Jimmy Invita no a unos No a otros Invítalos a todos Así que invitemos a todos A que se unan A esta extraordinaria celebración De 24 de diciembre Invitemos entonces A Ericka y a Gustavo Para que nos amplíen este tema Sean ustedes bienvenidos Gustavo y Ericka Bienvenidos Bueno Qué bueno poder saludarlos Compartir este tiempo con ustedes Esta es una noche para encender el corazón Y seguirnos preparando En este tiempo de Navidad Anoche aquí en Colombia Y en otros lugares del mundo Se encendieron unas velas Ya sea que se haga por tradición O ya sea que se haga por devoción Realmente es un acto bonito Simbólico Todos anhelamos Que la luz alumbre sobre las tinieblas Hoy queremos iluminar Con el verdadero resplandor de la Navidad Y realmente seguirnos preparando Para lo que será nuestro majestuoso evento Del cumpleaños del Señor Jesús Este día 24 de diciembre Por este mismo canal Vale la pena también mencionarlo Bueno mi amor ¿Cómo estás? Yo quisiera para comenzar este tiempo Preguntarte algo Y tiene que ver con el regalo Que tú le vas a llevar al Señor Jesús Este 24 de diciembre Mi amor Buenas noches Buenas noches para todos Iván Camilo Alejandra Gracias por introducirnos a este tiempo De nuestro gran evento Tú me preguntabas ¿Qué tengo yo de regalo para Él? Quiero decirte que este es el evento más maravilloso del año Este es el evento más especial Y mi regalo para Él Es precisamente llevarle esa ofrenda viva a Dios Llevarle a Él, al autor de la Navidad Que es Jesús Llevarle mi ofrenda viva ¿Cuál es esa ofrenda viva? Mis invitados para esta gran fiesta Que la vamos a realizar precisamente mi amor Por este canal de YouTube Vamos a hacer nuestro gran evento Del cumpleaños del Señor Jesús Voy a invitar a mi familia Voy a invitar a mis amigos Aquellas personas cercanas Y aquellas personas nuevas Que se han vinculado a nuestro canal Precisamente para participar De este evento tan maravilloso Como lo es el cumpleaños del Señor Jesús Y realmente esta es una fiesta Donde lo más importante Es una buena actitud Siempre reconocer que Dios Que Dios ha estado con nosotros este año Que Dios ha sido bueno para con nosotros Y pues bueno Por eso es tan importante Este tiempo como tal Así que realmente yo quiero hoy Que nosotros reflexionemos Si hoy nosotros estamos valorando Lo que son estos tiempos tan bonitos Que realmente nos trae lo que es Este tiempo de Navidad A través de lo que son las luces Que representa el resplandor de Dios El nacimiento de su hijo Jesucristo Dios como nuestro Padre perfecto Decidió bendecir la obra de sus manos Guardándonos, haciéndonos hijos suyos Por eso la Navidad es una noche buena No es una noche de densa oscuridad Es el resplandor de Cristo Alumbrando nuestros corazones Él mismo ha tenido misericordia Por su amor de nuestras vidas De nuestra familia De todo su pueblo Y Él es hoy quien levanta su rostro Sobre nosotros para darnos su paz Haciendo que gobierne su presencia En nuestros corazones Porque la Navidad realmente Es una noche de paz ¿No te parece emocionante Toda esta celebración? Sí, mi amor Y por eso es que este tema Precisamente tiene un nombre muy especial Y ese nombre tan especial, mi amor Es precisamente porque esto es un regalo para Él Entonces, mi vida Pues la idea es esa Que usted hoy piense Si, frente a lo que tiene que ver con esto De cuál es el regalo Que usted le va a dar al Señor En este tiempo de la Navidad ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es tu regalo para el Señor? Siempre hemos esperado Que el 24 de diciembre El Señor nos traiga algo a nosotros ¿No? Del traído, del niño Dios No sé cómo se le llamará En otros lugares en el mundo Pero vale la pena mencionar Que aquí en Colombia Se le habla mucho De lo que es el traído Del niño Jesús Y se colocan todas estas expectativas Frente a esto Pero ahora Aquí la pregunta para ustedes ¿Cuál es tu mejor regalo? ¿Cuál es tu mejor regalo? Particularmente Para lo que es Este tiempo de Navidad Representado en este gran evento Del cumpleaños del Señor Jesucristo Y mi amor Sabemos que Que por el amor y la obediencia De aquel que nació en un pesebre Nuestro Padre Dios Se complació de nosotros Y nos dio la victoria Sobre el pecado Nos perdonó Nos redimió Con su diestra de amor Y su misericordia Con su brazo extendido Nos iluminó Con esa luz de Cristo Que nos sacó de la oscuridad Nos sacó de las tinieblas A la luz Y pues precisamente Queremos preguntarles ¿Qué significa para ustedes Esas luces que encendemos En Navidad? Una buena pregunta Que a veces No tenemos ni siquiera tiempo Para hacérnosla ¿Qué representa para usted Las luces de la Navidad? Y vale la pena Que empezamos a mover el chat Para que a través de eso Nosotros podamos expresar A usted que le fascina tanto El tema de la decoración Y siempre van las luces ¿Por qué las luces? Y creo que es muy interesante El podernos preguntar Mientras ustedes compartan Su opinión Quiero invitarlos a disfrutar Del siguiente testimonio Frente a lo que Cada año realizamos A través de esta celebración Del cumpleaños Del Señor Jesús Hemos invitado A Juan José Díaz Y a Peniel Ábalos Ellos actualmente Son misioneros De la familia Del ICT En Filipinas Juan José Es colombiano ¿Sí? Y Peniel Es filipina La primera misionera Que tenemos Especialmente De estos lugares Que me parece Extraordinario Ellos nos contarán A través de lo que Es este testimonio Lo que ellos Hacen En lo que tiene que ver Con la preparación Y la celebración De este gran evento Cuando ellos Lo han hecho allá Pero también Nos van a hablar Acerca de las expectativas Que tienen frente A este evento mundial Que tenemos El 24 de diciembre Hola familia Queremos saludarlos Y contarles Un poco De nuestro testimonio Como matrimonio Trabajando juntos En la gran comisión Este ha sido Un gran desafío Para los dos Ya que para poder Lograr el trabajo En unidad Hemos venido O hemos tenido Que aprender A aceptarnos A entendernos A comunicarnos Y a cuidar El uno al otro Trabajar En cada uno Y trabajar En nuestro matrimonio Ha sido Nuestra prioridad Para afrontar Los diferentes desafíos Que nos encontramos A nivel personal Como pareja Igualmente En nuestra labor Nuestro objetivo Es ser una familia De bendición Donde Dios Es el factor De equilibrio Para cada uno Y para los dos Como una pareja Donde la palabra De Dios Es nuestra guía Para seguir adelante Inclusive A través De nuestros programas Aquí en Soy ICT Hemos podido Encontrar herramientas Para poder aplicar En nuestra pareja En nuestra vida Y para también Ser bendición En otras familias Así es Ya bueno Han sido varios años Trabajando juntos Conociéndonos Aprendiendo Y como decía Mi esposa También Hemos tenido La oportunidad De llevar Una respuesta Integral A muchas personas Y a muchas familias Que pasan Por diferentes Dificultades Una de esas Estrategias Que hemos podido Utilizar Y para ser Más específico Es Nuestro Nuestro gran evento Del cumpleaños Del señor Jesús O también conocido Como el Night of Peace En noche de paz En los países Que no se habla español Y bueno Ha sido una gran estrategia Para poder Llegar a muchas familias Y a muchas personas Estos eventos Lo hemos realizado En ciudades Como Manila Shanghai Beijing Hong Kong Singapur Tokio Y Sydney Donde personas De diferentes culturas Familias De diferentes nacionalidades Han podido escuchar El mensaje De esperanza Del señor Jesucristo Y que trae respuesta A cada una de sus vidas Y a sus familias Bueno entonces Que sea esta también La oportunidad Para invitarlos Este 24 de diciembre A nuestro ministerio virtual De Soy ICT A que compartamos En familia E invitemos A muchas familias También A que nos acompañen En este gran evento Y que poco a poco Todos Nos convirtamos En familias De bendición Gracias por Bueno Por escucharnos Por estar ahí Y por permitirnos Compartir nuestro testimonio Con todos ustedes Dios les bendiga Grandemente ¡Gracias! Que lindo testimonio Gracias Juan Gracias Peniel Bueno Peniel Mi amor Es la primicia Nuestra De De misioneros Del Asia ¿No? Así es Es una bendición Para esta familia Tener una misionera Como Peniel Y que nos representa También A nivel De nuestra familia De la ICT Un abrazo Para ellos Y para toda la gente Allá En Filipinas En toda el Asia Que Dios les bendiga Mucho Y de verdad Ustedes también Son parte De esta Gran familia Y nos sentimos Muy felices De poder compartir Con ustedes Ya Quiero contarles También Para aquellos Que no tienen claro Hace ya 37 años Venimos celebrando Nuestro gran evento Del cumpleaños Del Señor Jesús Comienza aquí En Colombia Y ahora está En muchos lugares Alrededor del mundo Pero quiero Para esto también Y ya Introduciendo En todo lo que Estamos tratando hoy Quiero que miremos Mateo capítulo 4 En el versículo 16 Dice El pueblo Asentado en tiniebla Vio gran luz Y a los asentados En región de sombra De muerte Luz Les resplandeció Que grandioso Imaginar Que la luz Que resplandeció Dejó En evidencia A un pueblo Que estaba sentado En tinieblas Y puede ser el caso También en nuestra vida Tal vez el día Que llegó Cristo A nuestra vida Ese día Se evidenció Las tinieblas Que habían En nosotros Y realmente Pues eso es importante Para podernos dar cuenta La inmensa necesidad Que teníamos De él Hoy La familia Está siendo Vulnerada Constantemente La crisis En el individuo Se maximiza En ella Al evaluar El verdadero estado De nuestra casa Nos podemos encontrar Que puede Tal vez Haber una densa Oscuridad En muchos aspectos La cual Tal vez No nos permite Ver con claridad Para tomar decisiones Y construir Esa unidad En lo que es La armonía Y la paz De nuestro propio hogar Y mi amor Este evento Tiene algo Muy especial Este año Que nuestro líder Nos lo ha venido Comentando Es el primer evento Que hacemos A nivel mundial Todos juntos O sea Es el primer evento Que vamos a hacer Lo hemos hecho Simultáneamente Pero este es el primer evento Que vamos a hacer A nivel mundial A través de nuestro De nuestro canal De Soy ICT Y bueno Quisiera precisar Que la noche De la Navidad Una estrella Trajo la luz La estrella Que guió Aquellos sabios De Oriente Para reconocer Al Salvador El Señor Es la estrella De la mañana La luz Que se adelantó Al alba Al resplandecer Cada día En ese rostro De aquellos pastores Que estuvieron allí Es el resplandor De Dios Sobre la humanidad Aquella luz Verdadera Que viene A iluminar Nuestra casa A nuestro hogar A mostrarnos Esa verdadera respuesta De amor Aquella necesidad Que cada uno De nosotros Representamos Quiero invitarles A que leamos Juan Capítulo 1 Versículo 9 Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía A este mundo Él solo puede Iluminar Nuestra vida Y nuestra familia Realmente es muy cierto Aún debemos entender Que Dios Nos bendice Con el resplandor De su rostro Y así también Nosotros lo vemos En otro pasaje En la Biblia Y quiero que me acompañen A números En el capítulo 6 Versículos del 23 Al 27 Habla Aarón Y a sus hijos Y diles Así bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndoles Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alce Sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Y pondrás Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo los bendeciré Esta es una bendición Muy especial Donde realmente Dios Es el que hace Resplandecer Su rostro Sobre cada uno De nosotros Dios bendice Y guarda A la familia Él es el que hace Que su luz Resplandezca Sobre ella Él tiene de ella Misericordia Él alza Su rostro Y pone En la familia Paz Esa paz Que tanto Nosotros anhelamos Así bendice Dios A su hijo A su pueblo Cuando Nosotros Nos volvemos A su amor El resplandor De su rostro Llega a nuestra vida Nos bendice Por su misericordia Nos restaura Nos salva Mejor dicho Cuántas cosas Nos suceden Cuando Dios Nos permite ver Toda su expresión De amor Sobre nuestras vidas Y sobre nuestras familias Y es así como Cuando nos volvemos A Dios Podemos entender Y disfrutar Que Él volvió Su rostro Hacia nosotros Resplandeció Haciendo maravillas Sacándonos De las tinieblas Ensanchando Nuestros corazones Para que nuestra vida Y nuestra familia Resplandezca Para hacer De bendición Pero este Resplandor Es necesario Que sea Dios El que cada día Estén nuestras familias Como Como esa luz Que vino a alumbrar En cada uno De nosotros Y en cada uno De nuestros De nuestros hogares Trayendo lo que es La bendición De Él Aún Sobre nuestras vidas Dentro de todo Esto que estamos tocando Es importante Analizar Que realmente Hoy Como familias Necesitamos De esa luz De Dios Hoy Las familias Están envueltas En una densa Oscuridad Como bien Lo hemos mencionado Y realmente Necesitamos De la luz De Dios Para que a través De esto Dios Se manifieste A nuestra vida Realmente Nosotros Hemos recibido Un regalo De parte de Dios A nuestra vida Y es la manifestación De su amor Su misericordia Y por ella Es que hoy Nosotros podemos Como familia Agradecer a Dios Por toda su compañía Durante este año A pesar de tantas Dificultades Para hablar De lo que es Ser familias De bendición Hemos invitado A Carlos Hernández Y a su esposa Adela Ellos son misioneros En estos momentos En Envigado En Antioquia Para que ellos Nos compartan Algunas características Que deben tener Que debe tener Una familia Para ser luz Y ser bendición Buenas noches Somos Carlos Y María Adelaida Hernández Les saludamos Desde la territorial Antioquia y Chocó En Colombia Es grato Para nosotros Saludarles Y compartir Este espacio En la reunión De parejas Adelita Nos estamos Acercando A nuestro Magno evento El cumpleaños Del Señor Jesucristo Cuéntanos un poquito Cómo ha sido Tu participación He tenido La oportunidad De participar Del evento Del cumpleaños Del Señor Jesucristo Desde el primero Que se realizó En la ciudad De Cali De todos Los momentos Que encontramos Que tenemos En la relación Del evento ¿Qué te llama La atención? Ver a los asistentes Especialmente A las familias Reconciliándose Y abrazándose Durante el tiempo De la predicación Y la oración Y esto Causa Alegría Satisfacción En todas las personas Que están allí En el evento ¿Qué otro Momento Te llama la atención? Es la Ocasión De encender Una luz Y cantar Juntos El cumpleaños Del Señor Jesús Es un tiempo De gratitud De gozo Una fiesta espiritual Que usted No se la puede perder Así es Adelita No podemos Perdernos Este gran acontecimiento Que vamos a tener El 24 de diciembre La Navidad Nos recuerda El cumplimiento De la promesa De Dios Dada a Abraham Está escrito En el libro De Génesis Capítulo 12 En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Esta promesa Tiene su cumplimiento En la vida Del Señor Jesucristo Las luces De Navidad Anuncian El resplandor De la luz De Dios Anuncian El nacimiento De Jesús Nuestro Salvador En aquel Que nació En un pesebre En la ciudad De Belén Nuestro Padre Dios Nos dio la victoria Sobre el pecado Nos perdonó Y nos reconcilió Iluminándonos Con la luz De su rostro En medio De la oscuridad Nuestras ciudades Viven En medio De una oscuridad Mateo 4 16 Registra Lo siguiente El pueblo Asentado En tinieblas Vio gran luz Y los asentados En región De sombra Y de muerte Luz Le resplandeció Al interior De la familia Es posible Encontrar oscuridad En algunos aspectos Oscuridad Que impide Tomar decisiones Y construir En unidad La armonía Y la paz Que las familias Necesitan Y esto Ha producido Comunidades Asentadas En tinieblas Comunidades Asentadas En regiones De sombra Y de muerte Pero La Biblia Anuncia Una respuesta Ante esta necesidad Juan El Bautista Lo anunció Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía A este mundo Hace un poco Más de dos mil años Una estrella Con su luz Anunció Y dio Aquellos reyes Del oriente Para reconocer Al salvador Aquella luz Verdadera Que viene A iluminar Nuestro hogar Que viene A iluminar Nuestra casa A mostrarnos Su verdad Hacer respuesta Ante cualquier tipo De necesidad O crisis Al interior De la familia Jesús Aseveró Ser la luz Del mundo Juan 8 Versículo 12 Dice lo siguiente Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Dios Bendice Y guarda La familia Hace resplandecer Su rostro Sobre ella Tiene de cada Familia Misericordia Alza sobre ella Su rostro Y pone En ella Su paz De esta manera Adelita Dios bendice Las familias Dios bendice A su pueblo A su nación Cuando Volvemos A Dios Podemos entender Que fue el Que envolvió Su rostro Hacia nosotros Su luz Resplandeció Sacando Las tinieblas Y enseñándonos Que el Jesús Es el camino La verdad Y la vida La familia Es un regalo De Dios A nuestra vida Una familia Que recibe La bendición De Dios Lleva bendición A otras familias Porque el hogar Que ha sido Iluminado Con su resplandor La luz de Dios Siempre permanecerá En este hogar En el manual de vida Que es la palabra De Dios Nos instruye Sobre lo que debemos Hacer Para guiar A nuestras familias De esta manera Se manifiesta La respuesta De Dios A la oscuridad Que existe En el espíritu Y en el alma Del individuo Cuando Jesús Que es la luz Resplandece En cada familia Podemos llevar El conocimiento De Dios A las comunidades Y de esta manera Ser de bendición Para ellas Por eso es importante Que en este mes De diciembre Adelita Celebremos El resplandor De su gloria La presencia De Dios En nuestras vidas En el libro De Hebreos Capítulo 3 Versículo 1 Encontramos Lo siguiente El cual Siendo El resplandor De su gloria Y la misma imagen De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Este 24 de diciembre Adelita Estaremos Conmemorando El nacimiento De nuestro amado Salvador Celebrando El cumpleaños Del Señor Jesucristo Celebramos El resplandor De la gloria Del Padre En nuestras vidas Celebramos A Jesús El vino Para Consolarnos Para saciarnos Para deleitarnos Con el resplandor De su gloria Celebraremos Con alegría Porque su justicia Ha salido Como resplandor Y su salvación Se ha encendido Como antorcha Para las naciones Hacemos extensivo Nuestra invitación A todos ustedes Para que participemos El 24 de diciembre Siete de la noche Por nuestro canal ICT Bendiciones Gracias a Carlos Y a su esposa Por su aporte Al mostrarnos Las acciones necesarias De una familia Para hacer de bendición A otros Pronto Nosotros estaremos Celebrando Nuestro gran cumpleaños Del Señor Jesús Y la idea Es que nosotros Realmente entendamos La necesidad De mover Estas familias Hacia Dios Para que experimenten También Esa bendición Para que celebremos Juntos El resplandor De la gloria Del Padre En nuestras vidas Y para que juntos También Celebremos a Jesús Quien es la raíz Del linaje De David De la estrella Resplandeciente De la mañana El que cambia Nuestras densas Tinieblas Hacia Hacia la aurora Y es por eso Y es por eso Que realmente Esto es tan significativo Para nosotros En Amos En el capítulo 5 En el versículo 8 Dice lo siguiente Buscad al que hace Las playas De Cielorión Y vuelve Las tinieblas En mañana Y hace oscurecer El día Como noche El que llama A las aguas Del mar Y las derrama Sobre la faz De la tierra Jehová Es su nombre Que hermoso Un Dios que tiene poder Para cambiar Todas las cosas Un Dios que realmente Tiene poder Para transformarlo todo Para cambiarlo todo Mi amor Es que Es que si así Lo hacemos El mismo Nos permitirá Seguir celebrando Su cumpleaños Para traer consuelo Para saciarnos Y deleitarnos En ese resplandor De su gloria Invitemos A cada uno De nuestros familiares A que sigan Inscribiéndose A nuestro canal Y podamos celebrar Ese cumpleaños Del Señor Jesús Porque su justicia Ha salido Para resplandecer Precisamente A todos los hogares Y a todas las familias Por eso Les invitamos A que den click En la campanita Y se suscriban A nuestro canal Para que puedan participar De este gran evento Y ahí mismo Les estaremos Enviando los mensajes Para que ustedes Estén atentos De nuestro gran evento Para concluir Quiero enfatizar En algo Nuestro Dios Con su mano poderosa Con su brazo Extendido Y el resplandor De su rostro Sobre nosotros Nos permite Que en esta noche Podamos nosotros Experimentar Su gran amor Sobre nuestras vidas Y nuestras familias Realmente Es esta noche Donde Dios A nosotros Nos está hablando Y preparándonos Para todas aquellas cosas Que Dios Nos va a permitir ver A través de nuestro evento Pero también Nos prepara Para lo que es Ese tiempo de Navidad Navidad es noche de paz Tiempo de amor Tiempo de reconciliación Tiempo de volvernos Fraternalmente Que realmente Sea un tiempo De bendición De reconciliación Y que bueno Que comencemos Desde ya Si usted En estos momentos Tiene problemas Con su esposo Con su esposa Con sus hijos No esperemos A que llegue ya El momento Para abrazarnos Y desearnos Feliz Navidad O feliz año Yo creo que el tema Es desde ya mismo Preparar nuestro corazón A través del perdón Y de la reconciliación Queremos realmente Llevar bendición A nuestros hijos A nuestras generaciones A nuestra descendencia Pero realmente Todo esto Va a ser posible Cuando nosotros Entendamos Que somos de bendición Para llevar bendición Y mi amor Es necesario Que aún Terminemos un año Un año Con mucha gratitud Un año Dándole gracias A Dios Por todas Sus bendiciones Porque este año Ha sido Un año Totalmente diferente Pero es necesario Pero es necesario Que nosotros mismos Y nuestros hijos Tengamos un corazón Lleno De gratitud Y por esa misma gratitud Es que Vamos a invitar A muchas personas A que asistan A que asistan A nuestro evento Y es necesario Que nos acerquemos Delante de él Y que podamos Entregarle a Dios Esa unidad Que sólo él puede Traer a través De Jesucristo Y podamos Permitirle a él Que reine En nuestros hogares Así que Con esto En mente Vamos a orar Vamos a agradecerle A Dios Sencillamente Expresarle Nuestra gratitud También por todo El respaldo De lo que ustedes Han hecho Con nosotros En este año Realmente hemos visto El respaldo De Dios En este ministerio Virtual Quiero decirles Que realmente Para nosotros Es muy satisfactorio Ver como Dios Nos ha bendecido En todo este tiempo Así es Muchas gracias Y bueno Vamos a orar Mi amor Padre Muchas gracias Por esta oportunidad Especial Gracias Por darnos Esta Señor Este momento Para hacer un alto En nuestro camino Y agradecerte Dios Porque tú mismo Señor Has hecho Resplandecer La luz De tu rostro Sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Señor Sobre nuestro país Gracias Gracias por acompañarnos Por dirigirnos Día tras día Gracias porque En el momento En que llegó Tu luz A nuestra vida Señor Allí es donde Aparecieron realmente Nuestras tinieblas Pero Señor Las fiestas Señor Donde realmente Nuestro corazón Se prepara Para disfrutar De todo lo que tenemos Para agradecerte Dios Por este año Por tu bendición Por tu compañía Porque no nos ha faltado nada Porque tu presencia Porque tu presencia Ha estado con nosotros Porque ha sido fuerza Y ayuda Porque Señor Nos has levantado De nuestras tribulaciones Gracias Por darnos De tu luz Gracias Por permitirnos Hoy Experimentar tu compañía Tu gracia Tu poder Tu bondad Tu misericordia Sobre nuestras vidas Yo bendigo A cada una De las parejas Que hoy Señor Nos están Viendo Señor Y te pido Que tu Señor Tenga misericordia Les guarde Les proteja Les des paz Les des salud Que tu Señor Cada día Cumplas tu plan Y tu propósito En medio de sus vidas Allí donde usted está Entréguele su corazón Al Señor Dígale Señor Jesús Yo te necesito Reconozco que tú Moriste por mis pecados Te pido que entres A mi vida Como mi Señor Y mi Salvador Que tu luz Resplandezca en mi corazón Que tú mismo Nazcas hoy En el pesebre De mi corazón Y que me permitas Tener Señor Una vida con propósito Una vida con sentido Te agradecemos Por este tiempo Maravilloso Te agradecemos Por todo lo que tú Haces por nosotros Te agradecemos Por esta gran fiesta Que te vamos a celebrar El día 24 Prepara nuestros corazones Para todo lo que va a ser Esta gran fiesta Y permítenos Llevarte Nuestro mejor regalo Nuestros invitados Señor El ramillete De personas Que queremos Llevar delante De ti Para celebrar Esta fiesta Siempre hemos Esperado algo De ti Pero esta vez Permítenos Darte Señor Un Señor Un Señor Con nuestro corazón Esa ofrenda viva Personas que te van A conocer Familias que se van A restaurar A través Señor De experimentar Señor Como tú mismo Naces en sus vidas Y en sus corazones Hoy quedamos En tus manos Y bendecimos este tiempo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén 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 Bueno Mi amor Lo único que queremos Decirles es que Pasen unas felices Fiestas Que esta navidad Sea una navidad Maravillosa Que disfruten De su familia Que esa paz De la cual hablamos Sea en sus hogares Y bueno También queremos Decirles que Nosotros continuamos Con nuestra programación Así es Recordemos entonces Que hay que seguir Conectados a través De lo que es el canal De Soy ICT De YouTube Y invitar a nuestra familia Porque tenemos Una programación Muy especial Para estos tiempos De Navidad De igual manera Recordemos que En la mañana Vamos a estar Con Teoterapia Y Meditación Con nuestro líder Y en la noche Con nuestro programa De Abre los Cielos Así es Así que Todavía tenemos Mucho que compartir No se desconecten Seguimos entonces Con Iván Camilo Y Alejandra Dios les bendiga Y muchas gracias Por este mensaje De amor Y de luz Tan especial Que nos han compartido En esta noche Para nosotros Como familia Ha sido muy especial Gracias por todo Lo que hemos compartido Durante estos nueve meses Dios ha sido muy bueno Con nosotros Como familia Ha traído enseñanzas Muy valiosas Y hemos preparado Una corta reflexión Para este tiempo De Navidad Este ha sido un año De desafíos Donde la casa Y que todo significa Tener una familia Y que tal Si entre los regalos Que compartimos Este año Incluimos El amor De los unos A los otros La reconciliación Compartir la vida El abrazo Genuino La sonrisa Del corazón Permitamos Que el amor De Dios Sea el centro Y que su luz Habite En nuestros hogares Hagamos de la casa El lugar Donde todos Los integrantes De la familia Quieren estar Porque Jesús Está en ella Porque llegó A ser la luz Y a traer la paz Que todos En la familia Necesitábamos Y les invitamos A que sigan conectados A toda nuestra Programación Especial de Navidad Toda la información La encontrarán En nuestro canal Como familia Nos unimos Para desearles Unas felices fiestas Que disfruten Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Y nos vemos En nuestro gran evento El cumpleaños Del Señor Jesús 24 de diciembre 7 de la noche Hora Colombia Y gracias Por habernos permitido Acompañarnos Cada martes En sus hogares Esperamos Que hoy también Van a aplicar Estas fundamentales Herramientas Agradecemos A todas aquellas Parejas Que se han ido Durante este tiempo A este Nuestro programa De parejas Y nos han dejado Sus comentarios En los enlaces Y la invitación Es a que nos acompañen En nuestra próxima División Dios les bendiga Feliz Navidad 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 Feliz Navidad